Lluvias torrenciales, relámpagos y truenos durante horas. Pero un factor preocupante eran las inundaciones en la zona costera. El riesgo de inundación en el arroyo de La Boya se presentó a lo largo de la calle Cuernavaca mientras los niveles de agua continuaban subiendo. Residentes como Roy Hinojosa, que vive justo enfrente del arroyo, dijo que junto con su esposa estaban preparados para una posible inundación, ya que es algo que ha sucedido en años anteriores. Tenemos tacos de arena preparados y los ponemos alrededor de la puerta para que el agua no se meta. Y si nos tenemos que ir, pues nos vamos. Pero por ahora planeamos quedarnos adentro con las mascotas. Y tal como Hinojosa, la mayoría de los residentes se quedaron dentro de sus casas para evitar la tormenta. Los bomberos bloquearon temporalmente estas calles. Nos dijeron que fue como medida de precaución. Sin embargo, vimos que los carros transitaron con normalidad. Más temprano, el jefe de bomberos de Corpus Christi, Robert Rocha, acompañado del gerente de la ciudad, Peter Zanoni, recorrieron el área para ver si era necesario preparar un plan de evacuación. Ahorita parece que el agua está pasando bien y que no hay razón para que la gente esté asustada. Pero nos vamos a trabajar, nos vamos a hacer vigilantes y ver cómo están las cosas. Sin embargo, no hubo necesidad de evacuar y aquel agua en las calles no superó las dos pulgadas. Y como dice el dicho, después de la tormenta llega la calma y el cielo se fue despejando poco a poco. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone. ¡Gracias!